¡Suscríbete! Si baneamos esto, tendríamos que banear todo lo de... No, güey, así no funciona. Es decir, no, es que yo estoy a favor de todos los que apoyen mi ideología y mis campañas. O sea, no, güey, lo único que queremos es que nos digas que no vas a aceptar más fondos para tu campaña de la NRA. Es lo único que queremos, que te comprometas con nosotros, güey. No, es que yo creo en la segunda y media. La segunda enmienda nos vale madre, güey. Se puede enmendar detrás de... Que es lo que se les insiste. No, no, no. De hecho, debería ser segunda remienda. Que la segunda enmienda que tiene... Están más remendadas, güey. Así es. Creo que la única enmienda que no han modificado realmente es la primera. La libertad de... De expresión. Y es tan sencillo porque sí, lo único que les han aclarado es... Mira, el aniversario. Tienes la, este... La capacidad de decir lo que quieras, pero no lo puedes escuchar. Como debe de ser. Como debe de ser, canalito. Me faltaron dos nada más. Pero ya los consigo a precio y no me importa. Yo voy a comprarme los... Y estos me salieron en 70% de descuento. Entonces salen con 50 pesos. Con 40 y tantos pesos cada uno. Excelente. Y nadie los quería. El pedo sí, no estuvo en el uno ni el tres. De Vision, que King voltea y le dice a la esposa. Oye, ese me lo... Salgo yo aquí. Me lo dediqué. Sí, las partes que yo escribí, sí, te las dediqué. ¿Y por qué no lo tenemos? Sí. Porque Marvel no me lo ha mandado. Sí. ¿Por qué Marvel no te lo ha mandado? Acto seguido a la siguiente semana. Quiero agradecer a mis directores de DC Comics por haberme mandado mi hardcover de Vision con la dedicatoria de mi esposa. Gracias a ustedes, Julio. Ahí se ve curioso lo del manejo de políticas. Igual me gustaría mencionar en el programa, hay una entrevista bien padre en World Balloon con Brian Malcolm Bendis, en el cual habla más a detalle de por qué se fue con DC. Con DC, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Básicamente le ofrecieron proyectos que él tuviera más control, pero también habla de cuando se estaba allá muriendo el güey. Greg Ruka fue el que estuvo, porque una cosa que yo no sabía, Greg Ruka estudió para Paramédico. Entonces ahí estuvo con él un ratototote y Mad Fraction, o sea, eran como que ellos súper cuates, estuvieron siempre al pendiente con él. Y también era interesante porque fue después de que renunció de Marvel, pero te habla mucho sobre qué bien lo estaban cuidando las distintas editoriales, pero curiosamente de los DC todo el mundo estaba con el de güey. Bueno, de entrada te cuidamos porque eres talento que viene. Y habla un poco sobre el enfoque de Superman, pero eso ya lo mencionamos en el programa, que está muy padre, la perspectiva que trae concretamente. Y bueno, ¿ya le diste algo de lo de los directores Scott, carnalito? No, carnalito, todavía no. No tuve chance, más bien me emparejé con todo lo de la semana, pero hay cosas interesantes. Por ejemplo, ya no hay Bad Girl de Whedon. Ah, ok. ¿Y ya viste cómo empezaron con la rumorología de esas mamadas? Me encantó porque todo el mundo se atrapa. Ya viste que salieron por lo menos tres escritoras. Una es comediante y me encantó de que, yo le escribo al cabos lesbiana como yo, ¿verdad? Ya. Yo lo retuité en la mañana y fue así de, es comediante, entiendo que lo está haciendo todo en ch... No, no, no. El problema son las que se lo tomaron así en serio. ¿De generis? ¿O quién fue? El cabos. Y una escritora, una novelista que es la que salió hoy de que efectivamente, este, llámame, le dice la presidenta de... Yo también, yo también. Y las dos desincronizaron. Por ahí va la onda, güey. Así es como ascienden de puesto. A huevo, güey. No, pero mira, está curioso porque... Pero ya dijo él cuál era la inspiración de su primera historia, ¿eh? Ajá. ¿Cuál? ¿La primera historia de Batgirl? Porque dijo que no tenía nada que contar. Sí tenía, ya. Es lo que dijo. No, para mí que lo forzaron. La de Killer Moth, exactamente. Pero lo forzaron a salirse. Sí. Esa es mi teoría. Pero eso es, mira, es uno. Para que sea una mujer para que venga a dirigirme. Para que sea una mujer para que venga a dirigirme. El Geek de Acero, con toda su legión de cien seguidores, ha de haber logrado que Whedon renunciara por fracaso de la Justice League. Este... Y enturbiar la visión de Snyder. ¿Por qué fracaso? Hizo menos en taquilla de lo que... Ah, pero es que no la hizo Snyder, güey. Hizo menos que un negro, güey. No, es que no la hizo Snyder, güey. Sí, sí. Y por culpa de Whedon se fue al caño, efectivamente. Sí, no, no todos los covers. Sí, sí. Vamos a caer a la aprobación del Google. Fíjeme esos pendejos, güey. Y después de esto, la otra teoría, que dice que viene también muy enfocado a que, como es Backyard, y se está prestando el producto, debe ser una directora mujer. Y debe ser todo. Y entonces ya está sacado en el top 10 de directoras mujeres que deben dirigir este Backyard. Lo que me llamó la atención es que la que sí presentó un pitch, pero creo que se... Estaba leyendo como... La lesbiana. No, no es lesbiana, pero es bien cabrón esa hija. Kale Simone dijo, quiero escribir. No, ya tiene una historia. Sí, con lo dudo. O sea, ella puede rehacer sus propias historias y adaptarlas al cine. Sí, pero ahora curiosamente... No sé si sepa escribir para cine, es distinto, eh. Ahora, curiosamente, era lo segundo que estaban quejando. Bueno, lo primero que estaban quejando es a alguien, se le ha ocurrido, precisamente con la de Whedon. Así que, pues, leer un cómic para ver de qué se trata el personaje, es una buena pregunta. Alguien se ha tomado la molestia de leer un pinche cómic, ¿no? La segunda es este... ¿Por qué? Y es una duda muy válida. ¿Por qué la gente de Hollywood no confía en los escritores para hacer los guiones de películas? Porque son dos medios muy distintos. Y, por ejemplo, eso lo platicamos en su momento, lo platicé en su momento con el mismo Paul Cornel, que trabaja para varios medios. ¿Y qué? El güey trabaja... El güey trabaja para los medios. El güey trabaja para los medios. Sí, tenemos mejores invitados que los que has conseguido, carnal. Sí. Pinches asistentes de 3 baros, méndiga, gente bipolar. He dicho. Malditos de shoots temporales Oye, pero también es que hay una cuestión Que es bien interesante Y es el rollo de que Whedon en realidad tenía cuestiones para hacer Hubo ciertos resquemores a nivel editorial Pero por qué no mejor hablamos de algo Que todo el mundo ya está hablando Aunque no lo hayan visto Qué buena película es Aquaman, ¿no? Es la Wonder Woman del Dú Un amigo de un amigo me platicó Que él la vio Y que probablemente tenía una opinión formada Que no era decisiva Pero la cual yo adopté Y es la neta del planeta ¿Y cuál es tu opinión? ¿Y cuál es tu opinión, Néstor? Es a poca madre, güey ¿Qué más quieres? Es un monstruo ¿Y quién es? Aparece este, ¿cómo se llama? Jaime el seductor de La forma del agua Las primeras aventuras de Joaquín el seductor Joaquín el la sardina seductora Pero es que uno es en Chile y el otro Pero no entiendo quién fue el imbécil Que todavía le da like a esa pinche traducción El del sensual Joaquín o no sé Pero yo la compartí porque está corta risa No, sí, porque flipante Y se lo lleva Por cierto, alguien le preguntó Los sentimientos a la sardina seductora Después de que la señora de la limpieza Se la roba, la secuestra y hasta la viola A ver, exactamente Y nadie le preguntó eso ¿Him tú? ¿Me tú? ¿Me tú? ¿Him tú, güey? O sea, eso no manches ¿Me tú? O sea, no manches A ver, dime Quitándolo de Peter David Ah, porque honestamente ¿Qué hay bueno de Aquaman? Las historias de Peter David son muy complejas para cine Sí Porque aparte tiene mucho su plot Que eso es algo muy chido que sea Peter David Y aparte cuenta un chiste en cinco cómics, güey Tiene que contar más chistes Para que tenga éxito comercial, güey Con Hulk se pasó 48 números a dos años de arco Para contar un pinche chiste Que se vale Al final ya todo lo demás estaba bien escrito Es mi Hulk y yo me lo smasheo como quiero Básicamente, no, mi pregunta ¿Liste ya el último de Hulk? No Está bueno Termina y empieza World War Hulk Lo mismo que él hizo Red Pack Exactamente Y regresa el Hulk original Banner también Ah, pero eso es en Avenger No Surrender Y en Avenger tenemos a Hulk femenino Que ya no es Shek Hulk No, es Jennifer No, es Hulk Es Hulk Y es Hulk Ay sí Los españoles tenían razón, ¿no? La Hulk No, no se impiense solito así No sé, ese güey me quitó la inspiración No, no fue yo, fue él, güey No, no, no todo vayas a la chica No, estamos hablando De las historias ¿Qué hay trascendente de Aquaman quitándolo de Peter David? Green Arrow Hasta le robaban las portadas, ¿no? Abrelo, no Este En realidad no hay Quitándole Peter David no hay nada bueno de Aquaman La boda de Aquaman Fuera de broma era lo más representativo de Silver Age De lo que hizo Aquaman Está muy cañón que lo que hacen en la primera Si estás introduciendo apenas a Mera Yo sí se la introducí Pero ya fue en Justice League No vi la introducción Estabas viendo la versión equivocada No la de Axel Brown En la de Axel Brown Sí, la introducción y la boda También, sí, sí, sí Pero Pero la cosa es ¿Por qué no lo contratan para dirigir a Batgirl? ¿Hizo con Lexi Bell en el casting? Ya me voy a hacer mi propio video Con Juegos de Azar y Mujarzuela Este, mira, ahí están No, pero el Pero la cuestión es La historia, la primera historia de Jeff Jones A diferencia de la basura de Justice League Si estaba muy chida Fíjate que es interesante ¿Qué puede pasar de problema con la historia de Jeff Jones? Lo que está padre es la reintroducción del personaje Que hacen mofa del personaje Pero a la vez se ve super cool el güey Que eso no sabemos si lo van a mencionar O sea, eso pasa en los cómics Pero, pero Super cool el look de la barba y eso, mala madre Eso es lo super cool ¿Ya salió Justice League? Sí No, ya, es un must y fue un éxito con la gente Les gustó como funcionó Mamoa, ¿no? En general Pero fuera de eso The Trench Es tal cual la historia de Se abrió una grieta En la cual Una civilización milenaria Salieron Kaijus Y no sabemos que va a pasar Y salen a la superficie a agredir Y todo ¿Qué puede pasar? Como esto No hay un villano como tal per se O sea, ahí tiene que haber Alguien Que sea dentro de Atlantis El mismo villano Porque si no cae en ser Un villano genérico Tipo Lo que le pasó a Thor 2 Manny De la barra Exactamente a Manny ¿Qué sería mejor? Que hubiera un Villano genérico Bulko Que no sabe para donde va Que al final es William Dafoe ¿Qué Bulko? Es otro que le pasó a Bulko No Recordamos quién estaba casteado Era William Dafoe Es William Dafoe Todavía Pero que es preferible Tener un güey como William Dafoe Que lo vas a desperdiciar En una película En lugar de explotarlo En la saga de Aquaman Exacto A tener realmente Villanos genéricos O sea, una horda De villanos genéricos ¿Por qué es una horda? Sería exactamente Como en Avengers ¿No? O sea, cuando llegan Los Chitauri Al final La única diferencia Es que En lugar de venir Del espacio intradimensional Vendrían Te llegan por Detroit No, llegan por debajo Esa Robocop Defendía Exactamente Y está la Justice League Detroit Y todo el esmalta Vibe y todas Habría que ver No, sigue siendo El hecho de Yo que preferiría Algo bien hecho Y una historia buena Honestamente Porque mira Te doy dos opciones Mira Avengers Avengers con todo Y que son villanos Genéricos Replicados Es una muy buena historia Pero tiene a Loki Es correcto Porque tiene a Loki Es lo que yo te digo Para The Trench La historia debe ser Alguna traición Que debe ser un Ocean Master O algo por el estilo Black Manta Que se menciona Que Black Manta Está ahí pero presente Para presentarlo Y villano Para cuestión Aperiores Sí Pero Ocean Master Ahorita está como Como en la película De War ¿A quién harías El primero villano? ¿A Ocean Master O a Black Manta? A Black Manta Aprovechando Aprovechando Que son los negros Yo me iría A Ocean Master Y yo más bien Ahí coincido contigo Carnalito Ocean Master Porque estás presentando Y de hecho Es la cuestión De The Trench Presentas que es Más Reinos No es nada más Con la piña Exactamente Exactamente Y que tiene hasta Su super equipo Si quieres mencionarlo No presentarlo como tal Y ahí entiendes Por qué no quiere estar Trabajando con los de arriba Porque hasta los de abajo No le funcionaron ¿Surfer Duelers? ¿O Surface? Surface Duelers También Surfer Sí porque él es el Surfer Yo creo que sí sabe surfear Esos güeyes ¿A Juan Capuaman? Claro que sí No lo viste En Justice League Acá Hasta Paradimons Así se la mamuqueos Es cierto Hasta Comercial de L'Oreal ¿A poco también hizo eso Güey en el aire? Güey es rápido El cabrón No lo viste güey No 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 Tú creías que todo Era bajado Güey no sale todavía Como Comercial de L'Oreal Termina de surfear Al Paradimons Sale Qué pedo Vámonos Órale Se la ganó a Thor Humilló a Thor Ahí se le va a decirlo Es que él sí es Reino Príncipe Y... Y aparte no es Príncipe Disney No 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 Y por favor No 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 ¡Vamos a ver! Ísas a mirar a Thor